Pues a Giusepla, el gran escritor, también se le veía la boina y lo leen en todo el mundo. Esto se ha cagado en la playa también. También está, ¿qué quiere que te diga? A mí me ha gustado. Esto pertenece al grupo, a mí me ha gustado y punto. Si a ti no, te jodes, como dijo Lodes. Y también está ese espectador que no sé yo por qué rara psicología ni qué factores intrínsecos de su variopinta personalidad acostumbra a llamarme Paco. Hoy voy a ver al Paco Rubianes. Hostia, con los problemas de identidad que yo tengo, muchacho, y soltero, sin apoyo moral. Te ven por la calle, mira al Paco, Paco, ven aquí, fírmame aquí, Paquito, gracias, Francisco. Mientras no me llamen Pacirín, ¿te imaginas tener una abuela como la madre de la Pantoja con aquel bigote en punta que tiene, nene, que come las aceitunas clavímece, clavímece, clavímece? Después están los otros, los que me llaman el Rubiales, con L de Logroño. Por la mata hay una mata rubia que ciega a la gente si me da el sol de frente y se refleja en el ojo de mi abuela. Y los que hacen paquete, Paco Rubiales. El otro día entré en un bar, había unos señores muy amables, hombre, Paco Rubiales, ¿es usted por aquí? Digo, no, 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 Pepe Rubiales. No, a mí no venga. Después, señoras y señores, están los invitados. Los invitados, por lo general, no todos son así, por supuesto, son cojonudos, porque encima de venir gratis, después te critican. Es como si ustedes invitan a alguien a comer a sus casas y dicen, vaya mierda comida que me has hecho, ¿te importa que te la vaya vomitando? También está el espectador que me desea lo mejor, a este ya le daría yo un pico y una pala, ya. Y no podían faltar mis amigas las solteronas. Ya sabéis, amigas mías, Dios nos cría y el viento nos amontona. También están los que te miran con descaro por la calle. Oye, ese no es. ¡Allá! ¡Oye! ¡Oye! ¡El semele, viejo! ¡El Paco Rubiales! También, señoras y señores, están los espectadores que te miran con desprecio y con asco. Acostumbran a ponerse por aquí delante, no es el caso, ¿eh? No es el caso. No, cuando están mentero, vaya si mentero, aquella mirada. A mí me la bufan por delante y por detrás. Hombre, la puerta está abierta, alguien se quiere ir, que se vaya. Ellos ya se quedan pa' joderte. ¿Tú sabes lo que es ese careto toda la función aquí delante? Una vez le dije a uno, oye, pedazo de cabrón, ¿cómo continúes con esa cara? Te voy a mear desde aquí. También, señoras y señores, está ese espectador que entró en el teatro sin tener ni puta idea de lo que venía a ver. Y sale de aquí con menos idea todavía. Bueno, ¿qué has visto? Hombre, lo he visto todo en su globalidad. Pero ¿de qué va? Cuéntame. Pues mira, que sale el pla. Hostia, el pla, el escritor. El pla, el pla, el pla, el pla. ¿Y qué coño hace el pla allí? Pues que pide una hipoteca a 30 años. Y se la dan, sí, pero se le ponen los huevos así. También, señoras y señores, están los espectadores a los cuales le puede molestar mi lenguaje sucio y soez. Sé que lo tengo. Si a alguno de ustedes le molesta este lenguaje, por favor, que me disculpen. No está en mi ánimo molestar a nadie, salvo a los hijos de la gran puta de los fachas. A esos sí les molesta que les den por todos los reputos agujeros de su reputa y asquerosa piel. Los demás, discúlpeme, hombre, yo el lenguaje no lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque no me sale de la punta el nabo. Además, no puedo traicionar a mis profesores. Estudié con los curas. Aquella pandilla maricones, ¿eh? Que nos tocaban los huevos a los niños. A ver, ¿qué hay en ese paquetito? Saque. Uy, un pito. Voy a soplar a ver si suena. También, señoras y señores, están los de las despedidas de soltero que vienen a pedirte que les digas algo al novio o a la novia. Yo los mando al carajo a todos. Coño, si están pasando un mal momento, a mí que no me metan en ese fregado. Y nunca falta el espectador que tiene por costumbre reír a destiempo. Siempre hay uno. Está todo el mundo callado y de repente oyes, ¡ja, jala, ja! Uno solo le mira a todo el público. ¿Qué pasa, coño, que si no lo cogéis? También está alguna antigua novia que piensa, si el público supiera el pedazo de cabrón que es el PPS. No, porque ¿saben lo que pasa? Yo siempre que he tenido la suerte de estar en pareja, siempre, siempre he ido a la mía. Soy muy mío. ¿Qué quieres que te diga? Yo, yo y yo y yo y yo y requete yo y yo y yo y yo y yo. Me quiero, pero más me quiero yo. Me amo, del verbo mamo. Incluso si estoy hablando con mi novia, ¿verdad? Mientras yo hablo, me interesa el tema. Cuando ella contesta, tarareo. La, 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 no oigo. Sí, sí, cariño, si tienes alguna reclamación que hacer, hásela a Dios que me ha hecho su imagen y semejanza Pues se ve que en eso he salido a mi abuelo, qué fuerte, oye, mira cómo se heredan las cosas en la familia Se ve que se heredan por los genes, de genes, los genes Se ve que mi abuelo cuando se casó, fíjate, se fue solo de viaje de novios Porque ir los dos era caro, era caro Y él dijo, bueno, ya me sacrifico, ya voy yo, venga, ¿dónde hay que ir? A ver, darme planos y brújula Fue a Mallorca, fue por 15 días, se quedó medio año Le mandaba postales a mi abuela, hay que ver, Carmen, qué bonita es Mallorca, a ver si un día te anima Pues yo igual, yo, yo, yo y regué de yo, y lo tomas o lo dejas, me dejan, como ellas van a la suya, me dejan Incluso si voy a cenar con mi novia a un restaurante, ¿verdad? Y estamos ahí cenando tan ricamente, si ella se va al baño, yo me ceno lo de ella O se mea o se cena, a mí que no mejor O salimos a mear